Y el día de hoy vamos a otros temas, es lunes y como cada lunes tenemos nuestra sección de análisis político con el reconocido periodista Oscar Davis Martínez Oscar Davis, buenos días Evaristo Torres, buenos días público de Cadena Sur Oscar Davis muere en Morelos, el expresidente de México, Luis Echeverría Álvarez No sé si estés de acuerdo conmigo Oscar, pero gente de nuestra generación empezamos a adentrarnos con este presidente de México En 70, 76 Exacto, por la edad que tenemos empezamos a tomar conciencia, aunque estábamos probablemente Saliendo de la primaria En la primaria, exacto, pero su sexenio hizo que se notara mucho su presencia, sobre todo por la devaluación del final del sexenio Que cambió drásticamente la economía, la vida económica, arruinó la vida de mucha gente Y ahí como dices, ahí también empezaron las devaluaciones sexenales a partir de ahí, después de un largo periodo de estabilidad económica en nuestro país Sí, fueron más de 20 años de que el peso valía 12.50 unidades por dólar Y lo más llamativo de cuando el mundo cambió fue de que todos los diputados y senadores aplaudieron cuando Luis Echeverría anunció la devaluación del peso Como si fuera un logro grandioso Eran los tiempos, a Echeverría le tocó la cúspide del control de toda la vida de México en manos del PRI O sea, no habría manera de escaparse, Baristo Y los que se escapaban eran inmediatamente señalados primero y perseguidos después Luis Echeverría fue secretario de Gobernación en el gobierno de... Gustavo Díaz Ordaz Gustavo Díaz Ordaz Inmediatamente anterior Y se le atribuye a él la orquestación de la matanza de estudiantes, no se sabe cuántos Porque ocultaron los cuerpos, ocultaron todas las evidencias Pero siempre quedaron por ahí unos rollos sueltos de película, muchas cosas Y se calcula por testimonios indirectos de que por lo menos 300 personas fueron asesinadas el 2 de octubre de 1968 Lo que puso fin a las protestas diarias que durante alrededor de 50 y tantos días Habían realizado primero estudiantes del Politécnico Nacional, después de la UNAM Y después de todas las escuelas en la Ciudad de México A unos días, pero creo que a 3 o 4 días de que empezaran las olimpiadas La matanza fue 3 o 4 días antes Las olimpiadas se llevaron a cabo, fueron espectaculares comparado con los cánones de esa época La paz fue la bandera de esas olimpiadas Incluyó por primera vez en los Juegos Olímpicos Aspectos culturales, hasta espirituales La Ciudad de México se llenó de recuerdos, de monumentos Fue increíble para aquellos tiempos La forma en que México organizó las olimpiadas Y fueron las primeras que se transmitieron en color por televisión En aquella época la televisión en el mundo era muy limitada Y todo era en su mayoría en blanco y negro Y pues bueno, esas fueron las olimpiadas de 1968 con Gustavo Díaz Ordaz Y que se pudieron realizar en paz, en apariencia Ya como presidente, bueno, esas fueron una de las razones Que lo unieron más al presidente Y ya antes el presidente era el dedo elector El presidente en turno nombraba a su sucesor México era una dictadura en donde el dictador duraba 6 años Ni un año más y podía dejar a su sucesor Normalmente el sucesor rompía con el anterior Y era uno de los secretos que alimentaba a un país En donde los que vivíamos ahí creíamos que vivíamos en democracia Porque había elecciones, había partidos, aunque eran dos Pero había partidos, la gente iba a votar y no sé cuántas cosas más Ya como gobernante, a los tres años El sector estudiantil quiso volver a las calles Luego de que la matanza del 68 disuadió a todo mundo Y el 2 de junio de 1971 Estudiantes normalistas marcharon por las calles No recuerdo San Cosme por ahí Que parte de la ciudad es, creo que por el Politécnico Y entonces les enviaron El gobierno les envió un grupo de golpeadores Que mató a un número indefinido de esos estudiantes Irió a muchos más y a maestros normalistas Y los que quedaron heridos y fueron llevados a hospitales Allí mismo fueron sacados y desaparecidos Una parte de, hay una escena de la película Este, de, de, ay, la Ah sí, la de, la que ganó el Oscar, ¿no? Sí, la de Roma, la película Roma En donde reproduce ese momento del ataque Y lo reproduce con mucha fidelidad Basado en las fotografías que quedaron de esos momentos Entonces Luis Echeverría tiene en su haber Esas dos matanzas Pero aparte Con Echeverría comenzó La llamada guerra sucia El gobierno mexicano Reunió grupos de ataque Formado por soldados Policías federales Policías de Corporaciones que ya no existen Que se agruparon Para perseguir a todos los disidentes Atraparlos, encerrarlos En instalaciones militares Militares y desaparecerlos Como en, en Argentina Aquí, muchos de esos disidentes Eran llevados al mar en aviones Frente a Acapulco Y tirados a, este, para que se murieran ahí Y un montón de excesos más Y este Sí Y ese es el legado Echeverría también quería dirigir el mundo Encabezarlo Y entonces quería ser el presidente Perdón, el secretario general de la ONU Se gastaron cantidades inmensas En aquella época México no era un país petrolero Venía de un periodo de desarrollo Que se llamó el desarrollo estabilizador Estabilizador Del mil novecientos cincuenta y seis Creo Hasta, hasta el setenta y seis Que mantuvo la estabilidad Del peso La relación peso-dólar Y todo lo demás Echeverría cambió todo eso Nacionalizó un montón de O expropió un montón de Empresas privadas Las manejó el gobierno Este, cambió el sistema de cosas Pero, pues bueno Gastaba dinero Pero no ingresaba lo suficiente Entonces La devaluación nunca se ha detenido Desde ese De mil novecientos setenta y seis Que primero se devaluó A veintitrés o veinticuatro Pesos por dólar Y actualmente la devaluación Es de miles de veces el valor Le quitaron tres ceros En la época de Salinas de Gortari Pero esos son los terribles legados Que dejó Luis Echeverría Que tuvo La capacidad de vivir cien años Sin duda Oscar Es lo más relevante De este hombre Que vivió cien años Imagínate Llegó a los cien años de edad Vivía aquí en Cuernavaca ¿Sabes dónde? Sí Donde está la tienda Cosco Ajá En la salida de atrás Que da para Para el hospital Parres Hay un Fraccionamiento cerrado Que se llama Los laureles O el laurel No recuerdo Pero allí vivió Estaba el Casino de la Selva ¿No? No, no, no ¿Cómo se llamaba el lugar Que destruyeron? Sí, era el Casino de la Selva ¿El Casino de la Selva? Pero no No, de No, digo por ahí Por ahí Sí, sí Sí, pero en la calle Como si tú vinieras De Domingo 10 Este Donde antes estaba siempre Telecable en Cuernavaca Hacia el hospital Este Ahí tenía su residencia Luis Echeverría Era uno de los tres Expresidentes mexicanos Que sí recibían pensión No, ya no De Galicia Porque los demás Algunos renunciaron Algunos no la tenían Entendemos que Felipe Calderón Luis Echeverría Y Vicente Fox Sí, sí tenían esta pensión Y después Oscar Recordarás Pues se la quitaron Ahí en el Congreso Aquí con Andrés Manuel López Obrador Y otra cosa También Interesante Es que Pues este hombre Es calificado Como represor No hay publicación Que veamos De su vida Y obra Que no lo señale Como tal A pesar de que En el 68 Que fue fecha Parte Agües en México El presidente Gustavo Díaz Ordaz Se arrogó Esa responsabilidad Dijo Yo fui Yo tomé la decisión Así es Y sin embargo Siguen culpando Luis Echeverría Y decíamos Otra cosa interesante Es que Lo investigaron Se creó la fiscalía Lo condenaron Pero no le hicieron nada No estaba bajo proceso Todavía Murió Sometido bajo proceso Por genocidio Sí Precisamente El PRI Todavía tenía tentáculos Y decidieron Lograron Que lo acusaran De genocidio El genocidio Se refiere Al exterminio De un grupo De personas Por razones De raza De sexo Y él nunca mató Un grupo de personas Sino agarró parejo No puede decirse Que era genocidio Haber matado A tantos estudiantes Porque esos estudiantes Eran de diferente sexo De diferente raza De diferente religión Le cuadraron Lo de genocidio Para dejarlo impune Y lograron Que estuviera El proceso En arresto domiciliario Bueno En sus casas Pero nunca fue condenado En realidad Pero este No tuvo Una condena firme Pero la El repudio social Si lo tuvo Él tuvo Un montón De propiedades En Morelos Finalmente Aquí murió Fue una de sus bases Para Él era el dueño De por ejemplo De los Belenes Que regaló A la Universidad Autónoma Del estado de Morelos Un lugar inmenso Pero también De diferentes fraccionamientos Como en el que murió O señalan también Que el de los Cisos Que está ahí Por Enfrente De Tabacines Exactamente La salida Para la autopista Hacia el sur Y ese fue Luis Echeverría Ave de Tempestades Importante No perderlo de vista Y yo decía Para las personas De nuestra edad Sería uno De los primeros Presidentes Que empezamos A conocer bien Porque Te comento Oscar Creo que ya lo he hecho En otro momento Cuando yo iba En la primaria Nos dieron Una clase especial De la carta De los deberes Y derechos económicos De los estados Que después supimos Era un intento De Luis Echeverría De hacer campaña Para llegar a la ONU Si yo soy más joven Yo lo que te digo Lo he leído en libros Te lo imagino Que irías En el jardín de niños No más para acá Pero eso ya me tocó A mí en primer plano Y todavía me acuerdo Nos dieron entonces Un folleto ilustrado Con caricaturas Para que lo entendiéramos De la gran importancia Del gran mexicano Que teníamos En este país Ese la pasaba De gira por el mundo Precisamente Para tratar de Impactar en la ONU Y lograr Que su candidatura Tuviera éxito Hacía viajes De treinta días De duración O de más Y pasaba Este Por Bueno Recorrió todo el mundo Y se le recuerda También por la Desaparición O más bien Esto que le hicieron A Julio Scherer En el Excelsior Él cambió El periodismo De México Sin saberlo A pesar de ello El Excelsior No era un periódico De rebeldes Pero era un periódico Institucional Que también trataba De algunas cosas malas Del gobierno de México No muchos No era radical Pero eso le molestaba Al gobierno Y cuando Julio Scherer Ibarra Este Pues bueno Mantuvo esa postura De gran independencia Respecto a cómo Se tenía controlado Al resto de la prensa Echeverría Organizó un montaje Era una cooperativa No era una empresa Las cooperativas Pues bueno Son de los trabajadores A través de sus trabajadores Esa cooperativa La organizó Y la encabezó Gilberto Figueroa Noguerón El de Puente No me digas Pero en esa época Bueno Él murió en el 62 Y se fue deteriorando Poco a poco Echeverría infiltró La cooperativa Y un día Este que nuestro Amigo Abel Guadarrama Nos acaba de recordar Fue el 8 de julio Hubo una asamblea Donde entraron Golpeadores Este A reventar la asamblea A reventar la asamblea Que supuestamente Iba a votar Para que lo Para que quitaran A Scherer Ibarra Y su gente Que había Que eran disidentes Del gobierno Para esto Excelsior Era la empresa Más poderosa De comunicación De Latinoamérica No era cualquier periódico Era el gran periódico De Latinoamérica Con influencia En todo el continente Pero también en Europa Y todo Era un referente Era un referente Entonces salió de allí El director Julio Scherer Pero lo siguieron Todos los que había Conformado como equipo Y de esa salida Que fue el 8 de julio Y que Abel nos decía Que en ese mismo día De otro año Murió Echeverría El autor de El este Ay tiene un nombre Pero no No recuerdo Bueno le dicen El golpe a Excelsior No Este Y que funda Proceso Pues no De allí salió La revista Proceso Pero otra parte Del personal Fundó el periódico Uno más uno Que fue También un referente A nivel Este Nacional Internacional La jornada La jornada Como siempre Se pelearon Se pasaron A la jornada Fundaron la jornada Que en su momento Fue Pues Un referente También internacional Ahora ya no lo es Periódico de izquierda Y de allí salió Y de allí salió Por ejemplo El financiero Y un montón De periódicos Y de medios Que cambiaron El enfoque Proceso Cuando éramos una dictadura No se podía decir Las cosas Y Proceso Las decía Así es Es increíble De leer todo Lo que veíamos De corrupción De fraudes De todo Y eso Propició Una apertura Política Este Que en el siguiente Sexenio Para evitar Que la guerrilla Volviera a surgir O por lo menos Para controlarla Jesús Reyes Heroles Creó la reforma Política Que permitió El registro De partidos Como el comunista Claro La famosa Reforma electoral Que después Subiría A estos cargos Públicos A estos Opositores Al gobierno Incluso Muchos de ellos Participaron En el asunto Del 68 Y después Ya estaban En cargos públicos Exacto Bueno Eso fue otra cosa Una de las personas Cooptadas Por Luis Echeverría Desde aquellas Lejanas épocas Que era secretario De gobernación Dime quién era Que era secretario De gobernación Con él No Secretario Echeverría Ya era secretario De gobernación Y había una persona Cooptada Por el grupo De gobierno De Echeverría Dime No sé No sé Graco Ramírez Garrido Abreo No me digas Que él dice Que le tocó El 68 Pero él estaba En el bando De los estudiantes Que vendían Información Al gobierno Que barbaridad Como pueden ver Un tema largo Interesante Y ya como último Apunte Oscar Porque el tiempo Porque el tiempo ya se está Acabando Luis Echeverría Durante su periodo Después de lo de Abándaro En 1971 Festival de Rock Y Ruedas Después de lo de Abándaro Se prohibió Se prohibió Los conciertos de rock Y ahí El rock mexicano Sufrió un duro golpe Que lo llevó A este Andar ahí En los llamados Hoyos funky Que también estaban prohibidos Todo Todo el rock Toda esta generación musical Se empezó a perder Porque no había manera De tocar De cantar De interpretar Música De rock En este país Así es que Porque en Abándaro Se cometió el pecado De que los jóvenes Se sintieron jóvenes Y consumieron drogas Y hubo hasta mujeres Que se desnudaron Imagínate Ese fue el gran pecado En el 71 En el 71 Y entonces Es por eso El gobierno de Echeverría Hay un documental Muy bueno Oscar Donde hablan de eso Dicen Le dicen La encuerada A esa mujer La encuerada De Abándaro Ajá Sale la encuerada El cantante Que está No sé si en el momento De la encuerada Pero en algún momento Empieza a mentarles La madre a todo el mundo Exacto Su madre Quien no cante Y pum Se fue la transmisión Estaba siendo transmitida En radio Y a partir de ahí El rock empezó Su calvario en México Hasta que después ya Cambiaron las cosas Y ahí están los testimonios En fin El tiempo nos agota Oscar rápidamente Rápidamente Congreso de Morelos Ya decíamos hace ocho días Ya Supuestamente se pusieron de acuerdo Pero en la última sesión No pudieron sacar Los nombramientos pendientes Y que son varios Y ellos dicen Que para decir que cumplieron Pues sesionamos Y los sometimos a votación Que nadie consiguió La mayoría de los catorce votos Y es otra cosa Pero nosotros cumplimos Y así van a terminar Y bueno Tienen ahora el problema De que por los casos de COVID Quieren sesionar de manera virtual Pero no les dio tiempo De aprobar Bueno por sus divisiones Que las sesiones virtuales Fueran legales Entonces No valen No van a valer Tienen que ir en presencial Pero tienen miedo Pero tienen miedo de contagiarse Entonces estos días Se va a resolver Pero el caso de que están evitando O están buscando pretextos Para dar cuenta De los malos resultados Y estamos cerca de terminar Este segundo periodo legislativo ¿No? El 15 de julio 15 de julio Estos días El viernes ¿Qué situación es esta que pasa En el Congreso de Morelos? Se lo hacemos notar Para que usted tome sus conclusiones Y decíamos El horario de verano Oscar Tendremos Regresaremos Al anterior horario Ya no habrá movimiento Del reloj Seguramente Mira Si hay un ahorro Pero ahora que ya se puede medir Con más precisión Ese ahorro no compensa El daño en la salud De la población Lo que te ahorras de dinero Se gasta En los malestares Que sufrimos las personas Que nos tenemos que adaptar Dos veces al año A ese cambio de horario Uno es más dañino Que el otro Pero no dejan de ser Dañinos ambos Europa también ya decidió Perdón Y está en el camino De hacer esta Acabar con el horario de verano Estados Unidos Liderados por el estado de Florida También ya está Correcto Pues vamos a esperar La iniciativa Ya fue presentada El presidente de México Wow Esto sí No nos lo esperábamos Que retirara el horario de verano Pero bueno Ya está en la lista En la agenda Vamos a ver si lo aprueban Los legisladores Gracias Oscar Era una de sus promesas De campaña Y por lo menos Creo que sí lo va a cumplir Gracias a ti Y al público de Cadena Sur Vamos a ver si lo aprueban Vamos a ver si lo aprueban Vamos a ver si lo aprueban